Y viajamos en los próximos minutos en nuestra edición de Jaén en la Onda de este lunes hasta la localidad de Arjona, donde están disfrutando del otoño cultural. Una amplia programación que se va a extender hasta prácticamente finales de diciembre, coincidiendo ya con las fechas navideñas, y en donde, bueno, desde el consistorio se ha preparado para prolongar esta programación una importante exposición. Saludamos a Juan Latorre, que es el alcalde de Arjona. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, disfrutando de este intenso otoño cultural que ustedes han preparado, ¿no? Y donde, bueno, hasta el día 26 hay actividades, bueno, pasando por el tema de la ruta de la etapa y luego también, pues, como colorario, digámoslo así, pues toda esta programación, esa exposición de la que les he hablado anteriormente, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad es que está siendo un otoño cultural magnífico en actividades y también magnífico en participación. La mayoría de las actividades están teniendo un lleno absoluto, ¿no? Además, venimos de un fin de semana cargados de las mismas porque se ha celebrado en el Paseo de San Martín un concierto de música de un grupo de nuestra provincia, concretamente de Jaén Capital, los Transistores, que consiguieron llenar prácticamente con casi más de mil personas la carpa instalada en el Paseo para celebrar esta efemeride, ¿no? Y, bueno, y también, pues, a lo largo de... todavía nos quedan bastantes semanas de esta programación. Yo quiero recordar que a lo largo del año, pues, prácticamente en Arjona no hay una programación cultural de ocio para todos los públicos tan importante como esta, que se celebra durante el otoño, y que no solamente va dirigida a las personas de nuestra localidad, sino que también la disfrutan. Como digo, este pasado fin de semana la han disfrutado un gran número de visitantes que han venido desde otros puntos de la provincia. La verdad es que yo estoy muy satisfecho también desde el área de cultura de nuestro ayuntamiento, puesto que, como digo, está haciendo todas las actividades muy participativas. Y ya, pues, para acoger este fin de semana, como bien comentaba, una actividad gastronómica importantísima también para la localidad, ¿no? La Ruta de la Tapa, que este año la Ruta de la Tapa es una Ruta de la Tapa contemporánea, puesto que todo el otoño cultural va ligado por primera vez al arte contemporáneo. Esa Ruta de la Tapa, que se celebrará este fin de semana, del viernes 23 al domingo 25, pues, digamos, en la que participan un montón de bares y restaurantes de nuestra localidad. Y, bueno, lo que esperamos es que no solamente las personas que adquieren nuestro municipio, sino que también personas venidas de fuera puedan disfrutar, porque verdaderamente yo ya he podido ver algunas de las tapas que van a presentar y son una auténtica delicia. Ya la ha hecho la cata, ¿no? Pues sí, sí. Como corresponde, ¿no? Ya, hay que ver si el producto es bueno, ¿no? Hay que dar fe de ello, ¿no? La verdad es que los bares y restaurantes de Arjona saben muy bien cuando se habla de la calidad en el producto, cuando se habla de la buena presentación y cuando se habla del buen servicio, prácticamente ellos son unos genios, ¿no?, en presentar esos buenos productos y ofrecerlos a todo el mundo como se merece, ¿no? Así que yo aprovecho para invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que se pasen un día de este fin de semana por nuestra localidad, por Arjona, y que disfruten de la gastronomía. Luego, pues, todavía quedan algunas cosas bastante interesantes y bastante importantes, como es el propio día 6, el Día de la Constitución, la concesión del título de hijo predilecto de la ciudad al cronista oficial, a Manuel Antonio Cárdenas Perales, una persona importantísima para nuestro municipio, tal es así que ese nombramiento ha salido por unanimidad. Y luego, algo que llama mucho la atención y que se concentra también durante el mes de noviembre, que es una semana entera dedicada a la música. Aquí en Arjona hay una cultura musical importantísima, una participación importante de gran número de músicos que participan en un montón de actividades y se dedica una semana entera a ellos, ¿no? Hay un taller de danza contemporánea, un concierto en la propia iglesia del Carmen, en definitiva, actividades que tienen que ver con la Asociación Musical Hirogaurense y con la propia Escuela de Música Municipal. Pues evidentemente intensa la programación que tienen ustedes preparada en Arjona. Solo nos queda desde aquí desear que sigan disfrutando de la misma e invitar a aquellos que nos están escuchando, que si no tienen nada que hacer, pues que cualquier fin de semana se den una vueltecita, ¿no?, por Arjona y puedan disfrutar también de esas vistas maravillosas que se puede ver prácticamente en gran parte de la provincia, ¿no?, de ese balcón, ¿no?, que tienen ahí. Este pasado fin de semana, que como ya es tradicional, teníamos varias visitas aquíadas, aproximadamente han visitado a Arjona unas 150 personas, pues se quedaban sorprendidos, ¿no?, cuando llegaban a los miradores, tanto el mirador norte como el mirador sur, y veían, pues, esa cantidad, primero el mar de olivos, ¿no?, y luego, pues, la cantidad de extensión que se ve desde aquí. A mí me gusta decir que Arjona es el balcón de la campiña, porque verdaderamente, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, pues, es así, ¿no?, y por tanto, claro, que si invitamos a todas las personas a que vengan por aquí, yo tengo una propuesta, y es que vengan el próximo fin de semana, den un paseo por la mañana, hagan la ruta guiada, disfruten del patrimonio, y a partir del mediodía, pues, qué mejor que disfrutar de la gastronomía con esa ruta de la etapa contemporánea. Pues tomamos nota, alcalde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. El otoño en Arjona es para la cultura. Cultura contemporánea del 12 del 10 al 16 del 12. Exposiciones, teatro, música, literatura, programación infantil. 20 de noviembre, Cinema Concierto. Cine mudo con música en directo en la Iglesia del Carmen a las 8 de la tarde. Cultura contemporánea en Arjona. Toda la información en www.arjona.es Foto contemporánea.es. ¡Gracias!